Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Vamos a ver cómo les fue aquí de la mano de mis compañeros. Don Miguel Machado, ¿cómo le ha ido? Y de una vez lo invito a que nos diga qué es lo que usted más destaca de esta Selección Colombia. Jenny, un saludo para usted y para todas las personas que siempre se conectan y bueno, ya como usted lo menciona, terminó el año de la Selección Colombia y sí, yo sí creo que dejó cosas buenas, también cosas para corregir, pero en las principales de pronto es que consolidó la base, consolidó de pronto esos laterales que pueden llamarse como polifacéticos, el tema de Estefan Medina, de William Tecillo, que si bien están haciendo un buen trabajo en México, pues no tendrían lugar de pronto para la zona de centrales. Así que pues Carlos Quiroz supo aprovecharlos por los laterales, lateral derecho y lateral izquierdo y así mismo pues ha ayudado también a mejorar el juego de la Selección Colombia. O sea, la defensa lo deja dormir tranquilo. Tal cual, los cuatro, William Tecillo, Mina Davinson y Estefan Medina, los cuatro que también para Quiroz le han funcionado y me parece que han rendido en este 2019. Y de ahí en adelante ya tenemos las preguntas, ¿no? Exactamente, ahí ya vienen los interrogantes. Sí, señor. Don Juan Pablo Arevalo, que está con nosotros, muy pendiente de esta Selección Nacional también, ¿qué destaca usted de este equipo? Hola, Jenny, un saludo para usted y toda la gente que escucha este podcast. Pues yo creo que destaco, o lo positivo de Quiroz de este proceso en este año, es que le está enseñando a los jugadores de la Selección Colombia a tener mucho más sacrificio, a ser mucho más disciplinados tácticamente y creo que eso es lo que él buscaba y si eso lo busca él y lo logra, pues es una cosa que ya queda aprobada. Que a nosotros no nos guste, que nosotros prefiramos otro tipo y otro estilo de juego, ya es un tema diferente. Pero a favor de Quiroz es que le ha dado ese despliegue físico sin que el jugador se esté quejando todo el tiempo, sin que esté haciendo jarras en el campo, sino corriendo, despliegue físico, presionando la salida del rival. Eso no lo teníamos y eso, aunque no parezca y aunque no sea el fútbol lucido de otra época, ayuda para cuando nos toque enfrentarnos en plazas muy difíciles como Uruguay, como Chile, como Argentina, porque vamos a tener un poquito de orden táctico. Sí, señor, pues a mí también me parece que ese despliegue físico es la gran novedad y la buena, digamos, aparición, la buena noticia que tenemos en este momento, después de ver los dos partidos que cerraron esta ronda de juegos preparatorios. Me parece que eso también es para destacar, es un equipo que corre 90 minutos, 95 si hace falta, y eso es bueno, eso es alentador y eso está dentro del sello europeo que quiere imponer el entrenador en su equipo. Es decir, en ese punto ya el grupo le tiene la medida, le entendió el mensaje y eso es bueno para los resultados de la selección nacional. Yo también creo que tenemos la tranquilidad, como decía Miguel, de tener un equipo base. Yo creo que uno lo recita sin ningún problema, unos Pina, Medina, Mina, Davinson, Tecillo. A mí me parece que con Tecillo tendríamos ahí un pequeño asterisco que es al entrenador le gusta Mojica, lo que pasa es que no tiene en este momento la posibilidad de contar con él. Pero creo que ahí ya tenemos una primera revelación acá y es que a Fabra en el partido que le tocó pues no le fue realmente bien. Entonces creo que va a estar como por ahí el tema para la convocatoria final. Uno sabe que a la mitad con seguridad van a ir Wilmar Barrios, cuadrado en esa versión que le encontró el entrenador, y Mateus Uribe después de los partidos que ha jugado en esta última gira por Estados Unidos. Y uno sabe que arriba va a estar Muriel, si está dentro de sus condiciones físicas, seguramente está Duván Zapata que estará recuperado y seguramente estará James. O sea, ahí lo recitamos sin hacer ningún esfuerzo, no lo descubrimos en esta gira, en estos últimos dos partidos, pero sí lo consolidamos, ya sabemos que hay un equipo base. La pregunta, y ahí es donde viene el debate, es ¿cuál es la alternativa? Dentro de esos 11, el día que a uno le da una gripa, por ejemplo, una lesión de Duván, una lesión de James, que es lo regular, de ahí en más, ¿hacia dónde va a mirar el equipo? ¿Qué certezas tiene el equipo dentro de todo lo que ha convocado y dentro de todo lo que ha ensayado el entrenador? ¿Qué certezas tiene para darles relevo a estos que acabamos de mencionar? Ahí está como la primera pregunta. Ustedes, yo creo que ahí lo dividimos más en el sector de la marca y en el circuito de ataque. Yo creo que en la marca, con Barrios, no sé si ustedes lo vieron igual, pero con Barrios sí se recupera mucho equilibrio, se ocupan mucho mejor las posiciones. Y el tema ese, ¿quién está al lado de Barrios? Porque es muy evidente que Barrios con Mateus se entiende perfecto, sabe cuándo va a salir Mateus y entiende cómo tiene que cubrir su zona. Pero le va a alcanzar cuando tiene a un lado, al otro lado, a un muchacho como Alzate, por ejemplo, que se estaba estrenando acá, que no es cualquier cosa estrenarse con una selección y además ponerse la número 10. Es un peso importante. ¿Va a poder Barrios solo tapar toda la mitad? ¿Va a poder con tanto esfuerzo y se puede dar el lujo, Keirós, de poner en el medio un jugador que es una patacoja? No, va a estar difícil, va a estar difícil encontrar ese jugador. Por ahí Jefferson Lerma ha sido uno de los volantes que le ha tratado de dar equilibrio, pero le ha costado todavía en la Selección Colombia, tanto en el proceso de Keirós, como cuando se estrenó con Pekerman y tuvo algunos partidos. Le falta, no sé si esa madurez dentro de la Selección Colombia, porque internacionalmente ya está comprobado que es un jugador que rinde mucho, que cambió a España por la Liga de Inglaterra y sigue siendo titular, sigue teniendo continuidad y rodaje, pero a la Selección todavía le cuesta. Sin duda que Wilmar Barrios está solo en esa posición. Literalmente está solo. Y encontrar un sustituto y sobre todo socios es complicado. A mí me parece bueno que el entrenador respalde a un chico como Alzate, tiene 21 años, es el futuro de la Selección. Yo creo que no sacarlo es un mensaje clarísimo de, hombre, tal vez usted no esté en mi lista para competir, pero usted está en el radar de la Selección. Entonces creo que ese es un mensaje bueno para él, para su confianza, pero ahora viéndolo desapasionadamente, sin tener en cuenta que tiene la edad que tiene, realmente es un aporte bien limitado lo que hace este muchacho. A pesar de estar en la Premier League. Todavía le falta, apenas tuvo unos minutos contra Perú, y como Jenny lo recuerda, ya con la 10, inicialista, partido completo. Yo creo que el siguiente paso para seguir viendo a Steven Alzate, es lo que viene por su edad, el preolímpico. Allí también recordemos que Queiroz ha hecho un proceso con todos los entrenadores de las categorías menores, y con Arturo Reyes, que lo tuvo en sus principios de asistente, y lo tiene todavía como asistente. Entonces se va a encargar de seguir puliendo a ese jugador, no solamente para el preolímpico, sino para que en marzo, ya con un preolímpico encima, pues ya tenga un poco más justa la idea de lo que quiere Queiroz de él. Sí, señor. Ahora, en el medio seguimos, Miguel, sin Alzate, pues ya vimos que el ensayo no funcionaba, ya hablaba Juan Pablo claramente sobre el Lerma. ¿Y entonces quién? Dentro de todos estos ensayos que ha hecho el entrenador, porque estábamos ahora haciéndole la cuenta, tiene cinco convocatorias en el año. Dentro de todas esas convocatorias, si no son ellos los que vimos en este ensayo, ¿quién? Es que yo creo que es el principal problema, más allá también del ataque, y recordemos que, pues, por fortuna, no ha habido una lesión así importante que haya sacado a Wilmar Barrios de convocatorias, de partidos, y es decir, no lo hemos sufrido, no hemos sufrido su ausencia principalmente de Barrios, que yo creo que es la pieza clave de la selección Colombia, es el que, como usted lo decía, genera el equilibrio. Entonces yo creo que sí es muy complicado, porque ni Jairo Moreno, no hay un futbolista, pues, actualmente en la selección Colombia que sepa cómo cumplir ese equilibrio y ese buen juego que presta Wilmar Barrios a la selección Colombia, y yo creo que ese ya es el principal problema y el dolor de cabeza que pronto va a tener Carlos Queiroz para el próximo año. Le quiero decir algo, yo creo que las tareas que tiene, y no me quiero saltar los temas, pero una de las tareas de Queiroz de aquí a marzo es también mirar aquí al fútbol colombiano, que tiene jugadores muy importantes. Recordemos que, por ejemplo, en Nacional hay un Daniel Muñoz, que sería, entre comillas, el más cercano a Mateo Zuribe, y buscar en el medio colombiano alguien que se aproxime a Wilmar Barrios, y los jugadores hay. Se han destacado en Medellín Didier Moreno, en América hoy se destaca Luis Paz, que me parece un jugador que hay que irlo llevando, hay que irlo llamando. Sí, se lesiona mucho, pero es un tipo que entiende muy bien el juego. En la misma Sub-23 está Kevin Balanta, que ahorita está en el fútbol mexicano, es decir, hay jugadores, tanto en el medio colombiano, como otros que están muy cerca, que pueden ir dando una mano, pero hay que llamarlos, hay que hacerles microciclos, y hay que irlos puliendo. Sí, señor. También hay que decir, entonces, con este tema de la marca, que bueno, excepto rogando todos en cadena de oración desde este momento para que no le den ni una gripa, nos pasa lo mismo que con Ospina, que no les den ni una gripa de aquí al momento en que lleguen las competencias, que no le pase nada a Wilmar Barrios, que es el hombre que nos da ahí el equilibrio, pero sí queda uno con la idea, bueno, pasó sin Isterra, no pasó mucho con él, pasaron tantos jugadores por el medio tratando de fortalecer la marca, y terminamos improvisando a cuadrado. En eso vamos, entonces, digamos que ahí hay una razón de preocupación, porque es verdad que ahí, después de todos los ensayos del año, en la cancha no encontramos una alternativa. Vamos a ver ahora, como bien dice Juan Pablo, el trabajo es examinar los videos, tratar de acercarse al torneo local y encontrar una alternativa, que yo estoy muy de acuerdo, Daniel Muñoz falta, y es un jugador con nivel de selección Colombia. Así está entonces la situación en la marca. Ahora nos vamos a la siguiente fase del juego, que es la parte ofensiva. Ya sabemos y hemos dicho muchas veces que sin James es muy complicado, no James no party, ya habíamos dicho, pero digamos también que en el momento en que él llega, va a estar, es decir, no tenemos la preocupación de darle rodaje a James con esta nómina, o de tratar de integrarlo al trabajo de sacrificio que está haciendo el equipo, porque James va a jugar de James, en el momento que llegue. No necesita demostrar aquí, aquí no, al menos aquí no necesita demostrar nada. El punto es cómo acompañarlo, porque ya lo vimos en esa faceta en la que lo quiere el técnico Queiroz dentro de la selección, que es por fuera. No va a estar más detrás del hombre de punta, no va a estar él de media punta con esa libertad que tiene para moverse en el frente de ataque. Aquí va a ir a un costado, seguramente el costado derecho. Entonces vamos a tener a un James que aparecerá seguramente por ahí. ¿Cómo vamos a complementarle a James ese circuito? Porque dentro de los ensayos creo que ahí es donde hay más preocupaciones, todavía más que en el medio campo, en la tarea de marca. Porque vimos a Luis Díaz, tal vez en la peor versión de todo el año, desde que lo está llamando Carlos Queiroz. No vi yo en los dos partidos una sola ocasión generada por Luis Díaz. Un tiro de afuera que es su sello. No lo vi, no sé ustedes. No, está en deuda. Pero Queiroz es uno enamorado de Luis Díaz. Sí, y está bien, pero tiene que... Se cansa de promocionarlo en Portugal, está en Porto y habla maravillas de él y de Mateo. Sí, y está muy bien, porque él en rigor está jugando bien en Porto. El tema es que en la selección no termina de acomodarse, no termina de ser el Luis Díaz que ha sido determinante en otros equipos y en otras posiciones. Entonces, a mí me parece que el nivel de Luis Díaz, no estoy discutiendo si es bueno o mal jugador, estoy diciendo lo que está mostrando en Selección Colombia. Esto que le vimos en estas dos últimas salidas fue muy pobre, muy por debajo de lo que en general nos muestra. Si vamos al caso de Muriel, que bueno, Muriel tiene la experiencia y aparte juega en el mismo equipo, con Dubán, lo que garantiza esas pequeñas sociedades que son buenas a la hora de la competencia y seguramente va a estar. Pero si hablábamos de jugadores que se lesionan mucho, el caso de Luis Muriel también empieza a preocupar. ¿Por qué no estuvo acá? También porque está tocado, ¿no? Sí, ha sido una constante de la carrera de Muriel. En sus clubes y en Selección Colombia no ha estado también porque juega unos partidos y se resiente. Exacto. Vimos también otro ensayo, Steven Mendoza. Me quedó en tres puntos suspensivos. Pero yo creo que también entra por el lado de primeras convocatorias, de pronto el debut, por así decirlo, a una selección mayor que puede de pronto significar ese peso. Pero tuvo dos partidos. Exactamente. Y perdón, pero tiene 27 años. Sí, ya es diferente de pronto con Steven Alzate, pues por edad y más. Pero yo creo que igualmente, sea la edad que sea, por llegar de un primerazo de debutar a la Selección Colombia, puede pesar un poco para estos tipos de jugadores y más en el tema del ataque. Porque no llega a una selección donde el ataque, digamos, es su fuerte. De pronto sería distinto que llegar a un defensor ahorita a la Selección Colombia. De pronto se acopla más fácil, pero pues es lo que estamos viendo. Lo que los rodea, pues sea a Mendoza, sea de pronto a estos que llegan nuevos, es que el ataque no está bien. Luis Díaz no está claro. Juega un partido con Luis Muriel y pues al otro también está lesionado. Entonces yo creo que no es una clara apuesta que tiene la Selección Colombia y yo creo que eso puede opacar de pronto a los nuevos que llegan y pues obviamente que empiezan a perder la oportunidad con Carlos Queiroz. Sí, es que esa es mi preocupación porque yo, por ejemplo, entendía que a Mendoza la habían traído por rápido para aprovechar que es un jugador con picante, con atrevimiento para pisar el área rival. A ese de la teoría yo no lo vi, no sé si ustedes, pero no sé si se me escapó algo del partido, pero ese que generó eso en el ataque de Colombia yo no lo vi. Y cuando eso no se cumple y es la razón por la que a mí me traen, pues soy una decepción o no. Lo que pasa es que sumado a que tiene pocos minutos en Selección Colombia, si uno mira la carrera de Steven Mendoza, ha sido un hombre de proceso lento. Él pasó por América, él pasó, incluso jugó en la India, luego vino, jugó en Brasil, sin muchos minutos en Corinthians y termina en Francia porque pues tiene buenas características, pero en un equipo en que, pues primero que todo, la liga francesa no es de las más importantes de Europa. No revela la alta exigencia de las cinco grandes. Y segundo, pues es un equipo chico en el que está él, entonces siempre ha sido de proceso lento, esperemos que en la Selección Colombia avance un poco más rápido, pero pues tuvo pocos minutos realmente tanto contra Perú como contra Ecuador. Sí, yo la verdad es que haberle dado la confianza de ser titular me parecía que era para que mostrara otra cosa. Yo no creo que le hayan dado tan pocos minutos. Yo lo vi en el primer partido y en este partido tuvo por lo menos 70 minutos en la cancha. Mucho más de lo que hubieran contado otros jugadores, por ejemplo, Jairo Moreno, contra Ecuador tampoco es que pues no hubo muchos así que hayan mostrado de pronto desde el inicio, digamos, el partido de Estefan Medina y de Mateus Uribe y de resto pues también muy silenciosos todos los demás. Ospina en las dos que tuvo. Sí, la supuestra. Ospina ya está. Ya también, digamos, en el tema del ataque también fue un poco pues lo que hemos visto durante todo el año. Ospina en la lista de las figuras ya viene escrito, ya viene marcado primero. Y por fortuna para él pues porque no ha tenido el rendimiento en Nápoles y pues por fortuna lo está recuperando con la selección Colombia y está sabiendo responder pues con Carlos Queiroz. Sí, señor, pero bueno, vamos entonces al capítulo, ya vimos el capítulo de los extremos que nos tiene muy preocupados. Ahora vamos al capítulo de los delanteros, que es la otra situación. Decíamos, está Duván Zapata lesionado y eso habría la posibilidad para otros, para que otros se mostraran y otros tuvieran la vitrina que necesitan a la hora de las competencias. Yo en este último partido, digamos en el primer partido contra Perú, me parece que sí fue muy angustioso, en la categoría de angustioso fue el ataque porque no generamos nada y matamos de inanición a los hombres que jugaron en punta. Esta vez, en la lista que yo tenía de aproximaciones, esta vez tuvimos tres opciones de gol de Morelos, dos opciones de gol de Roger Martínez, que estamos hablando de delanteros, entonces me parece que algo se hizo bien en la tarea de generar porque a esos hombres de arriba les llegó la pelota. Entonces eso digamos que ya es un primer avance. Ahora es, esos hombres que estaban arriba son reemplazos de garantía para un lesionado Duván, para un falcao si llegara a recuperarse a tiempo y volviera al equipo, ¿son las garantías que necesitamos entre los números nueve de la selección? No, no porque básicamente, y voy a ir a una comparación, anteriormente teníamos a Falcao, pero los suplentes eran Jackson Martínez que era goleador en Porto y en el equipo que estaba y a Carlos Baca que también era goleador en el Sevilla, por ejemplo, en esa época. Hoy tenemos a Falcao lesionado, a Duván Zapata que es el verdadero goleador a nivel clubes, pero si uno luego mira los números, bueno, de Alfredo Morelos sí, pero pues está apenas con un gol en la selección Colombia y luego uno mira que Roger Martínez en América de México no es justamente un goleador, es decir, tenemos buenos atacantes, picantes, veloces, algunos potentes, pero sin definición y sin gol, esa es la verdad. Esa es la realidad, no tenemos alternativas tampoco dentro de los números nueve, no tenemos un hombre como usted decía, un Duván, un tipo de área que aguante, que sepa moverse dentro del área y si no es para él al menos abra la oportunidad para que otro de sus compañeros caiga a la posición de gol, esa figura no se ve y fíjese que uno de nuestros colegas a quien yo respeto mucho, don Iván Mejía, decía recientemente a mí en este momento el que me hace falta es Teófilo Gutiérrez y usted lo decía ahora Juan Pablo que hay que mirar a la liga local y hay alguien en este momento hay alguien hay un pivote con la veteranía la inteligencia y ese digamos esa condición de malo digamos entre comillas de un tipo malo dentro del campo ¿eso existe en alguno de los que ha llamado Kiros? no porque hay muchos jugadores que les falta experiencia que apenas están teniendo los primeros llamados y lo que dice Jenny se necesita un jugador malo pero sobre todo que tenga experiencia ahorita se viene una eliminatoria que es muy complicada larga de jugar realmente en plazas difíciles y que los estamos viendo Brasil ganando largo Uruguay en el mismo nivel de Brasil Argentina disparado con un rol de Messi distintísimo bueno Chile que por la razón que ya todos conocen no lo vimos en la fecha FIFA en la última por la situación del país pero Chile es un equipo y aparte Chile para nosotros es la bestia negra no hemos podido con ellos entonces vamos a tener unos rivales que están muy fortalecidos y mientras tanto lo que tenemos de este lado es muchas dudas más dudas que certezas en este momento especialmente en la generación del juego que es lo que llama más la atención ¿qué pasa si para el momento de la competencia James por la razón que fuera no viene ¿qué pasa? ¿vamos a quedar siempre en el aire pendientes de bueno y a ver quién hace un milagro? ¿qué va a pasar con Quintero en el caso de que venga Quintero? y si lo van a poner porque nos hemos dado cuenta que aquí se mide el jugador últimamente por físico y por rendimiento físico y por edad que es el otro punto que es el otro punto porque tenemos un gran afán y vuelvo al tema teófilo tenemos un gran afán una prisa por tratar de hacer ya la renovación ahora mismo la renovación pero ¿y qué pasa si en la renovación se nos van las competencias? porque el problema es que si no tenemos garantías en esa renovación hombre hacerlo como lo hace Uruguay ustedes no ven a Valverde a Fede Valverde ustedes no lo ven a este jugador con otros dos de 22 años como él alrededor ustedes al que le ponen detrás es a Godín al que le ponen adelante para que sea su referencia en ataques a Luis Suárez a Cavani siguen siendo los veteranos llevando de la mano al tiempo el proceso de los juveniles pero no es un borrón y cuenta nueva y a mí esa es una preocupación que me queda en el afán en esa prisa que hay en la selección por la renovación sí está bien hay que dejar una herencia pero y mientras tanto se nos van a ir las competencias lo que pasa es que digamos que las comparaciones siempre serán bastante feas de hacerse y mucho más en el caso de Queiroz si usted mira el proceso de José Néstor Peckerman él tuvo primero una generación de jugadores que le fue también en Brasil y tardó él asumió en 2012 en la selección Colombia él tarda casi cuatro años prácticamente para dejarnos a Jerry Mina a Davinson Sánchez a Wilmar Barrios que hacen parte de ese recambio generacional le hicieron fila a Cristian Zapata a Mario Yepes y a Carlos Sánchez respectivamente pero porque de a poquito los iba poniendo los iba poniendo los iba acercando pero como dice Jenny no puede ser de la noche a la mañana sí entonces yo creo que ahí tendríamos también que revisar un poco y debe ser una de las preocupaciones del técnico Queiroz que es un hombre muy competente que es un hombre inteligente que seguramente estas dudas que tenemos acá él ya las ha pasado seguramente ya va en otro punto de su agenda examinando otras cosas que tal vez nosotros mismos no hayamos visto pero sí me parece que es un cierre que deja demasiadas preguntas y es complejo porque mientras nosotros estamos preguntándonos las otras elecciones de las que ya les hablamos encontraron las respuestas entonces es bien compleja la situación vamos a ver qué pasa tenemos que contarles por supuesto que no va a haber más ensayos no habrá más competencia hasta el inicio mismo de la eliminatoria que precisamente Miguel tenemos ya las fechas en las que vamos a conocer el futuro primero de Colombia en la Copa América de la que es sede y después en la eliminatoria a Qatar 2022 sí recordemos que como usted lo menciona Colombia va a ser sede junto con Argentina de la Copa América del próximo año el sorteo será en Cartagena el próximo 3 de diciembre y finalmente pues se había dicho que nos iba a hacer sorteo de las eliminatorias para Qatar 2022 pero ya se confirmó se va a hacer el 17 de diciembre en Luque en Paraguay en la sede de la Colmeol y será a las 8 de la mañana ahora de Colombia y ahí se definirá pues los partidos que se jugarán en las eliminatorias sudamericanas sí señor el futuro de Colombia nada menos pues así está entonces la situación este es el balance que nosotros hemos hecho pero vamos a entrar en muchos más detalles vamos a analizar todos los jugadores que se han convocado y que han estado en su participación durante todo este año 2019 vamos a entrar también a mirar las perspectivas los nuevos los candidatos todo lo que ustedes igual que nosotros están preguntando en este momento sobre el futuro de la selección Colombia señores a ustedes muchas gracias por su tiempo y por sus opiniones gracias Jenny un abrazo y a ustedes del otro lado ya saben vengan a www.futbolred.com porque aquí tenemos todo lo que ustedes tienen que saber de la selección Colombia de fútbol como siempre mil gracias por su compañía chau Gracias por ver el video.